Hola a todos, soy María Alayda López de Aello Tú. Miren lo que tengo acá conmigo. Es un regalo increíble que nos hace la Fundación Empresarios por la Educación. Hoy estamos viviendo un momento en donde queremos que las escuelas, que todos los escenarios pedagógicos renazcan. Estamos con todas estas ganas de seguir cambiando el paradigma educativo y de ser líderes transformadores para que desde esos escenarios educativos nosotros podamos contribuir a la construcción de país. Y Empresarios por la Educación nos ha hecho un gran regalo. Aquí hay casos de éxito, evidencias, diferentes aprendizajes que han recogido a través de estos 10 años y que nos ayudan a todos nosotros a fortalecer y sobre todo a compartir esta visión de lo que es el liderazgo educativo hoy y cómo fortalecer nuestro servicio, nuestra calidad y sobre todo nuestro ser. Para que seamos líderes transformadores, constructores de paz de país. Mil gracias.